Alex Cross nos va a ayudar. Alex, ¿cómo te encuentras? Ah, me encuentro muy bien, Marcos, muy bien. Siempre estamos aquí a todos los martes y viernes a las doce y treinta y cinco respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos penales. Cualquier persona que nos quede hacer preguntas aquí en el aire, aquí en vivo, aquí en la radio de diez, nos pueden llamar al cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho. De nuevo, cuatro quince cinco cinco dos dos nueve tres ocho. Nosotros ahorita también estamos en vivo en nuestra página de Facebook Live, doctor Alex Abogado, donde la gente también nos puede hacer preguntas aquí en la sección del comentario del video que estamos haciendo con respeto a los casos penales, los casos criminales. Nosotros nos encargamos de todos los casos penales, incluyendo los casos de manejar bajo la influencia, manejar sin licencia, violencia doméstica, hurto o robo, peleas físicas, asalto, agresión, casos de drogas, todos los delitos graves y los delitos menores, la violación de la libertad condicional y la libertad vigilada, las violaciones de tráfico, crímenes de cuello blanco, la limpieza del record criminal o expungement, y siempre se buscan alternativas de cárcel para las personas culpables. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por un delito, llámenos para hacer una cita. El número es el uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. De nuevo, uno ochocientos cinco treinta dieciocho cero cero. Y como siempre, por casos penales, por casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Bueno, pues damas y caballeros, ya saben cómo trabajamos aquí. Y usted siempre nos presta las mejores preguntas del mundo al teléfono cuatro quince cinco cinco dos veintinueve treinta y ocho. Este caballero obviamente trabaja con las leyes criminales. Atención, por favor, si usted tiene un problemita, ya viste, un tiquete, lo arrestaron anoche, a su primo se lo llevaron, no sabe qué hacer, tiene problemas de inmigración y problemas de crimen. Lo que usted tenga en la mente nos llama al cuatro quince cinco cinco dos veintinueve treinta y ocho. Recuerde que ahorita tenemos líneas abiertas, pero más tarde es posible que todas se ocupen y pues va a tardar más tiempo para alcanzar la voz del fabuloso Alex Cross. Así es que llame ahorita, hace su pregunta y luego regresa a sus quehaceres. Alex Cross, ¿qué es lo que nos traes el día de hoy? Siempre nos traes muy buenos ejemplos criminales. Pues hoy recientemente acabamos de venir a la corte de Hayward, donde estamos representando a un señor que fue acusado de violar a su hijastra, ¿me entiende? Y obviamente esos casos siempre se ponen muy difíciles, en particular cuando la hijastra o cuando la víctima es buen testigo. Y cuando digo buen testigo, estoy hablando buen testigo para la fiscalía, no para la defensa, ¿me entiende? Porque obviamente siempre se le hacen preguntas a las víctimas de los delitos de una forma para confundirlos, para estar seguro que no se está inventando la historia. Y cuando todo sale recto, voy a decir, hace el problema mucho más difícil para la defensa, Marcos. Y el teléfono aquí es 415-552-2938. Alex, como tú has de saber, hubo una controversia aquí sobre el hecho de que la oficina de defensores estaba preguntándole algunas, digamos, algunas personas que estaban defendiendo, porque es el Defender's Office, sobre su estatus migratorio y si estaban inventando precisamente esa historia porque querían una visa U. Me imagino que de eso estamos hablando, posiblemente. Pues la cosa que eso aplica para las víctimas de delitos. Cuando una persona es indocumentada y es víctima de un delito violento, esa persona sí puede calificar potencialmente para una visa U que les da a la gente el permiso de poder quedarse aquí en los Estados Unidos, Marcos. Entonces, si es que estás defendiendo a una persona que ha sido acusada, pues quizás tendrías tú que llamar sobre preguntarle a la persona que está haciendo la acusación si es que por eso lo está haciendo. Obviamente sí, porque eso es un... Ramón. Siempre eso es jajaja. Eso siempre es el... ¿Cómo lo voy a decir? El incentivo, ¿me entiendes? No estoy diciendo que todas las víctimas de delitos se están inventando la historia, pero definitivamente obteniendo una visa U es una buena razón para inventarse la historia de que es víctima de un delito cuando en realidad no es. Bueno, pues dame y caballeros, el teléfono aquí ya se lo repetí tres veces, lo voy a hacer otra última vez. 4-15-552-2938 para que usted llame. Oye, hablando de Facebook Live... Sí, que estamos en Facebook. Todos esos videos se quedan ahí para siempre, ¿no? Pues se quedan ahí, sí, se quedan ahí, no se borran. Hemos visto que no se borran, eso ya está... ¡Oh! Vemos que hay una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? ¡Aló! Mi nombre es María y quería preguntarle al abogado... Sí, señora. Cuando un abogado... Cuando una persona menor de edad de 6 años es abusada y sus padres son indocumentados, ellos pueden dar parte y no van a ser reportados. Bueno, la cosa es que si alguien... Obviamente, si hay una víctima de un delito, lo que deberían de hacer es ir a la policía y reportarlo, ¿me entiendes? Eso es lo que deberían de hacer. El Estado no le va a hacer nada a los padres si simplemente están reportando un delito. No hace diferencia el estatus migratorio de ellos, ¿me entiendes? Yo no me preocupara por eso. Si hay víctima de un delito, simplemente vayan a la policía, repórtenlo para que ellos empiecen una investigación, señora. ¿Y por qué pregunta eso, señora? Bueno, hasta ahí quedó la señora platicando sobre ese tema. ¿Qué más nos puedes expander sobre eso, Alex Cross? Bueno, la cosa es esto, Marcos, que obviamente nosotros no le ayudamos a la víctima del delito. Nosotros le ayudamos a la persona que cometió la falta supuestamente. Nosotros nos enfocamos en representar a la gente que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido el delito, ¿me entiendes? Los delitos. Y se ve que obviamente muchas veces cuando las personas son acusadas por haber cometido delitos, no estoy diciendo de nuevo que la víctima se lo está inventando, pero a la misma vez hay muchas razones por las cuales una víctima potencialmente se inventara algo. Por ejemplo, en un caso de violencia doméstica, muchas veces es una cuestión de que la pareja está en un divorcio o que potencialmente se están divorciando y la mujer o el hombre, dependiendo de las circunstancias, acusa a su pareja o expareja de violencia doméstica, pues para, con la idea de que van a poder obtener un mejor resultado en el aspecto civil, en el aspecto de familia, en el divorcio, o posiblemente con respecto a la custodia de los niños, ¿me entiendes? Entonces, hay muchas razones por las que la gente acusa a personas de cosas que no hicieron, Marcos. El teléfono aquí es 415-552-2938, la señora deja una línea abierta. Alex, en lo que va de, tú a veces nos dices, ¿verdad?, que hay muchísima gente que está en la cárcel indebidamente. Sí. Algunas de ellas se declaran culpables porque no tienen otra opción. Me gustaría que nos hablaras un poquito sobre cuándo es cuando tú recomiendas que una persona se declare culpable y cuándo no, pero primero vamos con esta llamada telefónica. Buenas tardes, gracias por llamar. Hello. Bueno, bueno. Sí, tengo una pregunta para el niño. Sí, ¿cuál es su pregunta, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor? Bueno, y usted, una pregunta tengo de que yo otra vez fui a Tijuana, me agarraron, me arrestaron. Sí, señor. Dicieron de que yo he tenido problemas, pero yo nunca he tenido problemas. Y la otra vez aquí en San Francisco, me agarraron y me detuvieron, pero no me dejaron culpable, como yo no soy. Y la otra vez colaboré con la policía para agarrar un debido que anda robando un carro y me agradecieron, pero me dijeron que yo tenía un problema, que en San Mateo, ya fui en San Mateo, y dijeron que no encuentran nada sobre de mí. Sí, entonces, ya fui otra vez aquí en San Francisco y dijeron que no, que no hay nada. Entonces, ¿qué puedo ir a hacer? Tengo miedo, quiero ir de vacaciones. Pero tengo miedo. Lo que usted debería de ir a hacer es esto. Usted se debería poner en contacto con el Departamento de Justicia y pedir una copia de su archivo completo. ¿Ok? Es bien importante pedir eso. Traiga ese documento. ¿En dónde puede ir eso? En Sacramento. Se llama al Departamento de Justicia. Usted tiene que llamar al Departamento de Justicia para pedir una copia de su registro completo. Eso es lo que usted debería de hacer. Después de que le mandan ese registro por correo a usted, lo tiene en su persona y usted puede salir del país. Y ya cuando entra, si hay un problema, usted le puede enseñar una copia de su archivo completo del Departamento de Justicia indicando que usted no tiene problema. ¿Usted ha revisado si usted es víctima de robo de identidad o algo así? Porque muchas veces hay personas que son acusados por haber cometido faltas que en realidad no cometieron y descubren que alguien simplemente estaba usando un nombre similar con fecha de nacimiento similar. ¿Usted ha buscado eso, señor? No, aquí en San Francisco me dijeron que sí, allá en Tijuana me dijeron que sí, pero después cuando me quitaron las huellas, me quitaron todo, me dijeron, me dejaron libre. Yo le dije, ¿por qué no me dan un papel para que vea? Yo no soy, no, si no se puede dar. Y esto usted se puede ir libre. Lo que usted debería hacer es, usted debería de ordenar su archivo del Departamento de Justicia en Sacramento. Es muy importante hacer eso y simplemente mantenga una copia de ese documento en su persona cuando usted salga al país y cuando usted entre de regreso, si lo paran por una razón, usted le puede enseñar el documento a ellos y eso debería de aclarar todo, señor. ¿Me puede hacer un favor? ¿Me puede dar el número? No por el aire, pero usted nos puede dar una llamada al 1-800-530-1800, de nuevo 1-800-530-1800 y le puedo dar el número de teléfono del Departamento de Justicia, señor. Oh, el Departamento, o sea, yo le puedo llamar a cualquier hora para que me den eso. Sí, señor. Bueno, pues, gracias, muy amable, gracias por el programa que nos ha ayudado a muchos, tal vez no solo a mí, a mucha gente, pero le agradezco, gracias a Dios, de que ha sido una persona tratando de preguntas, consejos para todos nosotros que no sabemos. Bueno, muchas gracias a usted, señor. Siempre estamos aquí respondiendo a las preguntas que la gente tiene con respeto a los casos criminales, los casos penales, Marcos. ¡Wow! Pues, Alex, aparte de esta clase de abusos de los cuales hablaste al inicio de la programación, los casos más generales o más, digamos, seguido que tú obtienes es el de andar manejando intoxicado. Oh, ya, eso se ve, eso se ve muy común, especialmente, ya, siempre, eso siempre se me entiende, porque el alcohol es un producto legal y la gente siempre está manejando, el problema es que la gente no realiza qué cantidad de alcohol es necesario para tener un .08 más, bien poca, es una cantidad bien poca. Toda la gente que va a las barras, casi todo el mundo que va a una barra va a estar sobre el límite legal. Absolutamente, porque mucha gente cree que manejando bajo la influencia es lo mismo que manejar borracho, no es la misma cosa. Una persona se puede sentir perfectamente bien y estar sobre el límite legal. Por ejemplo, yo siempre uso esto como un ejemplo. Para un hombre que pesa 165 libras, dos cervezas ya lo trae al límite legal. Ya está donde un hombre de 200 libras, como tres y media cervezas, no es una gran diferencia, ¿me entiendes? Para una mujer, por ejemplo, una mujer que pesa menos de 130 libras ni puede tomar una cerveza, ni una cerveza, porque pues la va a traer al .08 y le va a presentar los cargos por manejar ebrio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? O sea, si una persona dice que aguanta la vara con lo del licor, ¿verdad? O sea que digo, ya me siento igualito. Pues sentir es una cosa, pero no tiene nada que ver con sentir. Pero, ¿qué es lo que usualmente ocurre? O sea, ¿se meten en una trampa de un retén? O ellos creen que están bien, pero comienzan a manejar medio chueco y ahí... Esa es la parte de lo que pasa. Eso es lo que pasa más común. O sea, ¿qué son los casos más seguidos que tú tienes? Más común una persona viola el código vehicular o está manejando peligrosamente o sospechosamente y el policía pues para el vehículo y ahí empieza la investigación. Por ejemplo, una persona puede estar manejando muy rápido, muy despacio. Una luz de atrás puede estar quebrada. La registración puede estar expirada. Cualquier ventana puede estar quebrada. Una persona puede tener un rosario ahí colgando, impidiendo su vista. La policía usa un montonazo de cosas como pretexto. O sea que simplemente al verte manejar un policía por su entrenamiento más o menos dice este ya va así medio borrachín. No, ni necesita eso, es la cosa. Él ni necesita pensar que usted está bajo la influencia. Si él tiene cualquier razón para parar el vehículo, si él quiere parar el vehículo, lo va a hacer. ¿Me entiende? Y si tiene una razón válida, pues es legal la parada. Por ejemplo, un policía puede tener el deseo de parar un vehículo porque no quiere a la gente latina o algo así. Puede haber un policía así. Ahora, él no puede parar a la persona latina porque no quiere a los latinos, pero él puede decir, ah, yo quiero parar a este latino, déjame buscar una razón. Le va a dar vuelta. Ah, mira, ya veo que la luz de atrás está quebrada, ya lo voy a parar. Y es una parada legal porque no hace diferencia la razón por cual el policía para el vehículo. Si el policía tiene una razón legal, independientemente a su razón específica, la parada es legal. O sea, sí, pero que si me encuentran a mí medio, no necesariamente borracho, ¿verdad? Pero sí legalmente intoxicado. Ok. Pero me detuvieron sin ninguna razón, digamos, legal o ninguna razón específica, sino más que se le ocurrió pararme al señor Perrión. Ah, hay problema. Porque ahí se puede hacer una acción para suprimir evidencias debajo del Código Penal, sección 1538.5. Y si el juez indica que no, el policía no tenía el derecho de parar el vehículo, no tenía una razón válida, aunque usted está completamente emborrachado, tienen que votar el caso, tienen que votar los cargos, porque el policía tiene que tener una razón legal para parar el vehículo, porque solo eso le da al policía el derecho de investigar más y de descubrir más. Si un policía quiebra la ley para descubrir información, cualquier información que él descubre por consecuencia de su acto ilegal, pues tiene que ir a la basura. Es como que si nunca lo halló. O sea que básicamente lo que estás diciendo es que cualquier policía tiene que tener razón por qué detenerte. Correcto. Y esa es la razón por la cual cuando lo paran a uno, el policía lo primero que dice usualmente es, You know why I stopped you. Exactamente. Tú sabes por qué te detuve. Para poder establecer la causa probable. Y luego uno dice, no, pues yo no sé. Y luego él te la dice. Y el policía le dice. Y ahora él eso lo anota. Ya. Y cuando te da el ticket te lo anota. Sí. O no. Bueno, depende. Ahora, ellos muchas veces no lo ponen en el tentatorio, pero lo ponen en el reporte de policía. Hay una sección de causa probable en el reporte de policía. Y ahí ponen, hey, mira, yo estaba manejando al sur, en la 111 freeway, y vi que esta persona, la luz detrás estaba quebrada. Y la detuve. Hice una parada, prendí mis luces, lo paré, le pedí por la licencia, registración, le pregunté si él sabía que la luz estaba quebrada. Cuando abrió la ventana, olía a marihuana. En el hospital, veíamos que los ojos de él estaban rojos, la forma de hablar se estaba un poco despacio, bla, 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 bla. Y ahí ya él establece por qué te detuvo. Exactamente. Y tiene razón en llevarte hasta donde él quiera. Y ahí empieza con los exámenes de sobriedad. Y le hacen, pues, enfrente de los dedos, hacen que usted siga los dedos para ver si. Te pares en una pata como un flamingo. Exactamente, un pie con un flamingo. Tú de flamingo walk. Tiene que caminar recto, para enfrente, para atrás, contar los dedos así, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, tres, dos, uno. Y eventualmente le piden, hey, ok, ahora es tiempo para soplar en este alcoholímetro. Ahora, la primera pregunta que te hice cuando llegaste, que venía muy contento. ¿Cuál es la primera? ¿Cuándo es cuando tú le recomiendas a una persona que se declare culpable? Normalmente nosotros no recomendamos que las personas se declaren culpables. En particular porque es mucho más difícil hacer una limpieza de la convicción en el futuro. Muchas veces se puede hacer un trato con la fiscalía donde una persona no se tiene que declarar culpable. Pero le pueden dar un desvío o pueden someter una declaración de no me opongo. Donde no están admitiendo culpabilidad. A mí, por ejemplo, si la evidencia contra un acusado es horrible, ¿me entiendes? Si el chance de que él pierda el jurado es más del 90%, pues en una situación así, muchas veces vale la pena hacer un trato, un arreglo con la fiscalía, una negociación. A mí, si usted se está enfrentando a una sentencia de 10 años en prisión por venta de drogas, y es obvio que lo hallaron con la droga, usted dijo que tenía la droga, todo estaba grabado, no hay forma de poder zafarse, se colectó la evidencia legalmente, donde en efecto cualquier jurado lo hay en culpable. En esa situación que, mire, este caso se va a tener que negociar porque el chance de poder ganar el jurado es casi cero. Y muchas veces se puede hacer un trato donde en vez de que le den los 10 años, posiblemente le pueden dar algo de aprobación, posiblemente unas multas, unas clases, cosas así, Marcos. Y dame si querían, nos estamos zafando, pero si usted quiere hacer una llamada fuera del aire, con mucho gusto, se la recibimos. Alexa, ¿dónde te pueden llamar directamente para hablar con tu persona? Marcos, de nuevo, si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado por haber cometido un delito, y si necesitan representación en la corte, nos pueden llamar para hacer una cita, el número es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos penales, casos criminales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina, Marcos. Absolutamente gratis, a me si cabrón la primera llamada telefónica y la primera cita. Alex, pues que tengas un fin de semana extraordinario. Ya, siempre estamos aquí respondiendo a las preguntas todos los martes y viernes a las 12 y 35. Y de nuevo, si en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado, llámenos, estamos aquí localmente en el área de la Bahía. 1-800-530-1800, Marcos. Bueno, vamos a esta semana, Telefónica, buenos días, ¿con quién hablamos? Aló. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señora. A mí, María Teresa, quisiera preguntarle al abogado, ¿es legal que un policía pare a una persona solo porque la luz de la dirección es de color blanco en lugar de ser amarilla? ¿Atrás o enfrente? Ya, eso es lo que iba a preguntar. Atrás, sí, atrás. Ok, ¿esta es una luz customizada o viene con el vehículo? No, así es el carro. Pues la respuesta es no. La respuesta es no. Si es algo customizado, ¿me entiende? La respuesta es potencialmente que sí. Pero si viene con el vehículo, es una cosa standard con el vehículo, la respuesta es no, señora. Es no. No. Eso no es legal. Sí, porque a mi hijo lo pararon por eso y en su oficina lo representaron, pero cada vez que le dieron la cita para ir a corte estaba equivocada. La primera vez era otra fecha, la segunda vez era para otro lugar, era en San José. ¿Cuántas cortes ha tenido el muchacho? Pues ya tuvo la tercera y ya aceptaron el 10, pero dice que le dijo el abogado que ya en esa tercera ocasión ya no podían hacer ningún cambio, pero que podían haber este, como se dice, reclamado, porque la causa por la que lo pararon no era este. Justa. Ya, es necesario establecer la causa probable. La causa probable es bien importante establecer en esos casos, señora. ¿Y qué más le encontraron al muchacho aparte de la luz medio rara? Oh, lo que pasa es que él estaba en una fiesta y estaba en un restaurante y le dieron DUI porque se tomó dos cervezas ahí en el restaurante. ¿Y cuál es la edad del muchacho? Tiene 22 años. 22 años. Ok. Y separado a la luz del color, que se oye un poco extraño, ¿cuál es el otro pretexto que usó el policía para investigar el caso? Nada más eso se fue, le dijo que lo paró porque su luz direccional era blanca en lugar de ser amarilla. Eso se oye un poco extraño. Eso se oye un poco extraño. Ajá, que fue la única causa por la que lo paró. Ya, eso se oye un poco extraño. Pero si dices que ellos estaban ahí desde antes, este, mucho tiempo estuvieron ahí, los policías los vieron desde que iba saliendo del restaurante. Pero eso es parte de la causa probable, ¿me entiende? Porque si el policía ve que alguien está saliendo de un restaurante y si la policía ya piensa que la persona está ebrio, eso también es causa probable, ¿me entiende? Y eso pasa muy frecuente. Eso no es simplemente la luz, es también si el policía ve que la persona está intoxicada, ¿me entiende? Porque la luz o la forma en que la persona está manejando el vehículo, eso solo es parte de la causa probable. Pero si un policía, solo puedo dar un ejemplo. Solo voy a dar un ejemplo. Supongamos que un policía ve a un hombre caminando en la calle y se está cayendo y se ve que está ya un poco emborrachado. Y el policía ve que el hombre después entra a su vehículo, emprende el vehículo y se va manejando. El policía lo puede parar porque él vio que la persona estaba intoxicada caminando a su vehículo, ¿me entiende? No es necesario que el policía vea lo que la persona estaba haciendo específicamente dentro del vehículo. Si vio cualquier causa probable antes de entrar al vehículo, eso también es válido. Se dice que los estaban, bueno, que estaban ahí mucho tiempo los policías. Y eso es muy común, ¿me entiende? Es muy común cuando las personas salen de las barras. Los policías están ahí esperando. No, 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 la verdad era un restaurante. Sí, pero es un sitio donde la gente está tomando, ¿me entiende? Y si ellos frecuentemente saben que hay personas que salen de ahí y que están tomando, pues es una buena área para esperar a la gente para poder establecer la causa probable. Ok. Ok, señora. Muchas gracias. Ok, ten venida, señora. Ten venida, señora. O sea que, Alex, para terminar con este caso, si alguien sale de la cantina, aunque no salga así baleándose, de todas maneras, hay una causa probable si esa persona se va y se trepa en el carro. Ya, porque si un policía ve que alguien está saliendo de una barra, ¿me entiende? Y entra a su vehículo, eso es una buena causa probable para ver, porque potencialmente está intoxicado, ¿me entiende? Ya, pero legalmente es buena causa probable, aunque si ellos hacen la investigación y ven que están en menos del .08, pues lo dejan ir. Claro, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿halo? No tenemos llamada. Caballero, muchas gracias por llamar. Parece que nos vamos, Alex. Sí, Marcos. A ver, platícame su teléfono antes de irnos. De cualquier forma, Marcos, yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal, defensa criminal. Nosotros le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámenos para hacer una cita. El número aquí en el área de la bahía es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800, Marcos. ¡Suscríbete al canal!